Juan, ¿por qué le costó mucho para más su juego? El juego que te hemos habituado de Chicago acá en local. A ver, creo que los rivales ya no empiezan a conocer, no saben los movimientos que tenemos. Como ustedes decían, falta un jugador muy importante que te da picar al espacio, te sufrieron un montón de problemas. Creo que la cancha también jugó su papel, estuvo lindo. La verdad que me encanta que esté la cancha así, no es para nada una excusa, pero bueno, en cuestión de acostumbrarnos, nosotros venimos poco acá y bueno, ojalá que con el laburo y con el correr de los días podamos, como digo, nueve finales más, estar en la mejor posición posible. ¿Y según la más? En una recta final, ¿por qué es todo tan parejo? Sobre todo esta categoría. Porque fue todo el torneo así. La verdad que fue un torneo muy parejo, el último creo que es un gran equipo también, entonces eso hace que no nos podamos despegar. Como dije, cada victoria acá al final va a valer oro, porque es muy difícil ganar. Creo que va a haber muchos empates y cada triunfo que podamos cosechar va a ser crucial para entrar a la división. Gracias. Juan, ¿cómo valerán estos últimos tres partidos? Tres partidos que no se perdieron y sobre todo estos últimos dos partidos que no he convirtido en goles. Sí, igual es duro, como todo. Igual es que estaban arriba, ahora que dan dos partidos para que terminen la fecha, que no tengo ni idea cómo van. Como te digo, la verdad que estoy muerto, descansar, tratar de llegar a Flandia de la mejor manera y final a final, ojalá que sea un gran momento para nosotros y para el club.